Y en eso llegó Fidel Es dignidad, compañeras y compañeras Es la dignidad de un pueblo que nos da un ejemplo Que nos muestra un camino Hay mucho por aprender, por supuesto, no hay recetas Lo tenemos todo resuelto con leernos toda la revolución cubana Pero hay un ejemplo de dignidad que está ahí Que es el de Fidel, que es el de Che Y es el camino por el cual vamos a liberar a nuestro pueblo Muchas gracias, compañeras y compañeras Venimos acá a homenajear con dolor Pero retomando el ejemplo de quien fuera el máximo dirigente de la revolución cubana La primera revolución triunfante de América Latina Al comandante en jefe Fidel Castro Ruz Quien fuera junto al Che y al pueblo cubano El artífice de una hazaña histórica Contra todos los que decían que en América Latina No se podía hacer una revolución La revolución cubana demostró que se podía, digamos Con el ejemplo concreto De un pueblo consciente De un pueblo abnegado De un pueblo de lucha En momentos A donde la derecha avanza a nivel global A donde el fascismo se envalentona Los empresarios se envalentonan Donde gana Trump Donde gana Macri No podemos denostar la revolución cubana Si no que hay que abrazarla con todas nuestras fuerzas, compañeras No podemos caer en lecturas dogmáticas Lecturas recetarias Lecturas puristas que nos alejen de lo más rico De la experiencia de lucha de nuestro continente Como jóvenes venimos a retomar también el ejemplo de Fidel Del Fidel del cuartel Moncada Como jóvenes entendemos que Fidel es símbolo de una generación Y que es tarea nuestra Construir a nuestra generación de jóvenes como sujetos políticos Para prepararnos En la larga lucha Que ya el Che Comentaba que se vendría Y de la forma en que serían las revoluciones por venir Y en este momento Hablar de Fidel Es hablar también De la historia De Latinoamérica Es hacer un recorrido histórico Por todos estos procesos insurreccionales Que tuvo Desde la Patagonia Hasta México Y es hablar por ejemplo De ese gran apoyo Que la insurrección colombiana Durante la década del 60 y del 70 Tuvo Por parte del gobierno cubano Y por parte de Fidel Castro Y en este momento Quisiera también recordar También A un gran revolucionario Que venció también A las balas imperialistas De Norteamérica Y de la oligarquía colombiana Marulanda Al igual que Fidel Murió Siendo Un revolucionario Y venció A la muerte Y vio A las balas Y yo quiero recordarlo también Porque como Fidel Pasará la historia Como un revolucionario Que construyó Y que sigue construyendo A través de su lucha Pero también a través De su pensamiento Y a través también De esa imagen Que cada uno y cada uno De nosotros Tiene que guardar Porque esas imágenes Esos aprendizajes Van a ser parte fundamental De nuestro ser revolucionario Que no puede perderse Que debe ser siempre fundante En la posibilidad Y en la necesidad De construir también Unidad Unidad Porque es la que necesitamos De aquí para adelante Y construir un nuevo mundo mejor Muchas gracias Porque nuestro pueblo Nuestro pueblo latinoamericano Está sufriendo Hoy miles de pibes Y pibas Sienten que otra forma De vida No es posible Llevemos el ejemplo De Fidel Llevemos el ejemplo Del pueblo cubano Y su dignidad enorme A todos esos pibes Y esas pibas Para que el socialismo Llegue a nuestra patria grande Para que Latinoamérica Sea una gran estrella Roja Y en el corazón De todo nuestro pueblo ¡Viva Fidel! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva la revolución cubana! Recién lo decían los compañeros La tarea más importante Para cualquier revolucionario No es otra que hacer la revolución Y la revolución no es perfecta Es simplemente Nosotros tenemos que construir La unidad de nuestro pueblo No podemos seguir Con sectarismos menores Que nos vayan separando La unidad no es perfecta Es la que se pueda Es la unidad necesaria Para ir avanzando paso a paso En el camino de la revolución No tenemos otro camino Compañeros En la boca Mis compañeros Conocieron la revolución No leyendo el manifiesto No peleándose Por una coma O por un punto En un volante Sino que conocieron La revolución Por la misión milagro Pues se subieron a los aviones Viajaron a Cuba Viajaron a Bolivia Viajaron a Venezuela Se operaron Y volvieron sanitos Y la revolución fue eso Fue transformar la vida Para una vida mejor Desde ahí Nuestros compañeros Son internacionalistas Desde ahí entienden La necesidad de la Unidad latinoamericana Y de ahí Entienden la necesidad De que hoy estemos Más juntos que nunca En esta pelea No mucho más que esto Compañeros Juntarnos Unirnos Entender que Lo único que nos une a nosotros Son los enemigos Que tenemos enfrente Y que ahí no dudan Si somos peronistas Si somos comunistas Marxistas Leninistas No dudan en eso Somos el pueblo Y nos jagan a tiro Nosotros después dudamos Nos separamos Nos dividimos Y hoy estamos sufriendo Uno de los peores momentos De los últimos 40 años Por estos niveles De mezquindantes Nosotros mismos Así que simplemente Compañeros Más unidad más que nunca Un solo puño Y a salir a construir La revolución Que nuestro pueblo necesita Fidel querido El pueblo está contigo Fidel querido El pueblo está contigo Fidel querido El pueblo está contigo